¡Suscríbete al canal! Y lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó, no quiero más este juego, si aquí el malo soy yo. Y lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó, no quiero más este juego, y hoy te digo adiós. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Y déjame que vuelva a ser el que te quita todo, cuando estás conmigo un sueño y me olvido de todo. Miénteme y dime que nunca te he quitado el sueño, que aquí ya no pasan las horas, y aprovecho que te tengo. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, éramos niños, cuando me enamoraba, éramos niños, cuando me enamoraba, éramos niños, cuando me enamoraba. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba, 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 éramos niños, cuando me enamoraba